Hola a todos y bienvenidos a la escalera sinugosa en su edición número 2, episodio número 2, este humilde y casual podcast sobre Go, voy a llamarlo podcast, voy a llamarlo de alguna forma, y bueno, tenemos varias cosas que comentar, este es el episodio número 2, el último de 2023, y bueno, hoy en particular quería comentar un par de cosillas, como los que estáis viendo la edición de vídeo, os podéis imaginar por lo que veis en pantalla, o bien por los que habéis sencillamente visto el título, aunque sea en su versión de audio, vamos a hablar del Wandan Challenge, que es un evento que realiza Awe Sombaduk, también vamos a hablar un poquito de un pequeño sorteo que vamos a hacer cuando hablemos del Wandan Challenge, y quizás hacer un poco de balance, de fin de año. Para empezar, vamos a empezar hablando, como digo, del Wandan Challenge, para quien no lo sepa el Wandan Challenge es un evento que realiza Awe Sombaduk, donde la idea es crear unas pautas de estudio, para que los jugadores puedan tener una, vamos a decir, un compromiso a la hora de realizar las tareas que hay que realizar para poder mejorar en nuestro juego. El Wandan Challenge se puede hacer en solitario, y también se puede hacer, digamos, guiado a través de Awe Sombaduk. En solitario podemos entrar en Amazon, podemos sencillamente comprar el libro, no recuerdo si lo venden también en versión digital, creo que sí, y el libro, cada página, dos páginas, se componen de una serie de tareas, se componen de una serie de enlaces a vídeos, y está estructurado en seis semanas. Entonces, la idea es crear ese hábito en el jugador, de todos los días dedicar, aunque sea un poquito tiempo, a la hora de estudiar, de jugar, etcétera. Y además, el propio libro, al finalizar, si no recuerdo mal, la semana, en el último día, creo que era, o cada día, no recuerdo ahora mismo, la verdad, estoy hablando de memoria, nos dice como cuántas partidas has jugado, cuántos sumegos has hecho, parece una tontería, ¿no? Pero, si pasan tres meses, y decimos, es que no hemos, es que no he mejorado nada, es que tal, puedes coger luego el libro del Wandan Challenge, y en un momento dado decir, vale, no he jugado nada, pero es que en las últimas tres semanas he jugado dos partidas, es que no he hecho sumegos, es que no he visto vídeos o contenido, no. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a mejorar si no hemos revisado partidas, si no hemos hecho sumegos, o incluso, de hecho, si no hemos jugado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Wandan Challenge, como digo, está estructurado de una manera, como una especie de agenda, donde nos van dando una serie de tareas, a nivel diario, es un evento que dura seis semanas, y, bueno, básicamente, la idea es echarle media hora, tres cuartos de hora cada día, a hacer todas esas tareas. Como he dicho, se puede hacer de manera totalmente individual, comprándose el libro, aunque yo recomiendo, que es el que yo hice, es hacerlo directamente con Awesom Baduk. ¿Por qué? Porque si bien el libro te da el acceso a los vídeos, al contenido que tienes que revisar, te da también, como digo, comentario de partidas, y te va guiando, es cierto que, cuando lo haces, digamos, como miembro del evento dentro del propio Awesom Baduk, es distinto porque te separan en grupos, por rangos y por nivel, y a cada uno de esos grupos se le tiene asignado un profesor. Cada día, bueno, cada semana, van a ir, a través de Discord, van a ir poniendo esos ejercicios, y... esos ejercicios, no, perdón, van a añadir ejercicios complementarios a los que están en el libro, para poder realizarlos en plan tareas, deberes, etc. Y no solo eso, sino que, además, podemos preguntar a estos profesores por dudas que podamos tener, o incluso, si hemos jugado partidas a lo largo de esa semana, podemos facilitar una duda, o podemos facilitar la partida con una duda en particular que podemos, que hayamos podido tener en esa partida, y el profesor o profesora, pues nos hará una mini review para todos, respecto a esa posición, cómo se podría haber gestionado, o incluso, nos puede enlazar a otros vídeos de contenido que estén relacionados con esa situación en particular. Por lo cual, es como... es como estar dentro de un grupo de estudio, por decir de alguna forma, y la verdad es que está bastante bien en ese sentido. Como digo, y ya lo he repetido creo que dos veces, es algo que podemos hacer de manera grupal con AWS Umbadu, que es como yo lo recomiendo, pero luego también, por supuesto, se puede hacer de manera individual, sencillamente teniendo el libro. Lo que pasa es que, obviamente, es mejor hacerlo en grupo. Además, es algo que siempre podemos ir revisitando, ¿no? Como digo, la idea, el corazón de este evento, es el crear ese hábito de, digamos, de estudio, ese hábito de crearles... crear ese un poquito cada día, para que luego sea un mucho al final, ¿no? El nombre es verdad que se llama One Done Challenge, no significa que cuando termines el evento vayas a ser un jugador de One Done. La verdad es que ahora mismo desconozco por qué se llama exactamente así, pero si no me equivoco, creo, como reza la imagen que tengo en mi pantalla, para los que están viendo la versión de audio, pone que mi sueño este año es convertirme en One Done, ¿vale? Pero es algo más conceptual, no es el hecho de llegar al Done como tal tras terminar el evento, sino es el hecho de conseguir una mejoría de una, dos, tres piedras, dependiendo del rango donde estemos, o al menos, como digo, crear ese hábito de estudio, mejorar nuestro juego, etc. Vamos a echar un vistacito, porque, como digo, a lo largo de 2024 se van a hacer tres One Done Challenge, y el día 8 de enero comienza el primero, terminando el 18 de febrero. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente, se gestiona todo desde el Discord, de Aguasombaduk, como podéis observar aquí en la captura, pues, cada día hace deberes, ejercicios, de lunes a sábado, tenemos a los profesores y otros compañeros que también están haciendo One Done Challenge, recomiendan que dentro del mismo grupo del One Done Challenge, juegues con otros miembros también del One Done Challenge, dentro de tu mismo grupo, y los domingos, como digo, es el día de descanso. Normalmente, el domingo hay también tareas, si no recuerdo mal, pero es más en plan, un vídeo más motivacional, un vídeo, a lo mejor, sencillamente comentando la historia de una partida, o lo que corresponda. Por supuesto, si se inscribe uno de manera grupal al One Done Challenge, pues, obtiene el e-book del One Done Challenge totalmente gratuito. Y, como digo, independientemente de eso, se puede comprar en edición física a través de Amazon. Bueno, para uniros, como digo, ya es entrar en Awe Sombaduk, os dejaré el enlace en la descripción, y hay como distintas maneras de hacerlo. El hecho de participar en el One Done Challenge, porque tienen como una especie de seguimiento, donde nosotros podemos ir marcando si hemos hecho o no hemos hecho las tareas, digamos, cada día, y, entonces, al finalizar el evento en total, pues, sencillamente, se nos obsequiará con un libro nuevo que está terminando de escribir Jun Sungun, que es el One Done Pattern, y, a la misma vez, también nos darán un certificado de Awe Sombaduk como que se ha terminado el curso, vamos a decir, satisfactoriamente. Como digo, hay varios paquetes o varias formas de participar en el One Done Challenge, y me acabo de dar cuenta que me falta una imagen, creo. No sé ahora mismo dónde está. Está la 4, la 5, bueno, a lo mejor me he equivocado yo en alguna y no me he dado cuenta, pero, bueno, faltaría el paquete 1, porque este es el 3, este es el 4... Me falta el paquete 1. ¿Dónde está el paquete 1? Estas son las cosas, iba a decir del directo, pero no es un directo como tal, pero, bueno, lo he tenido que copiar mal, no pasa absolutamente nada, porque ahora mismo aquí improviso... El tema está en que esta imagen debería ser esta. No sé el por qué, se me ha grabado de otra manera, pero, bueno, no pasa nada, porque aquí, en un momentito, pues lo corrijo. Y como de otra forma no tenéis nada más importante que hacer que estar escuchándome o viéndome, pues lo ponemos aquí, ¿vale? Y ahora ya lo explico para los que no están viendo la edición de vídeo. Bien, bueno, pues básicamente tenemos el primer paquete. El primer paquete es si somos ya miembros de AWS OnBadook. Para quien no lo sepa, ya hablaremos en otro vídeo de este tema si queréis, AWS OnBadook es como una especie de catálogo de contenido bajo suscripción que podemos acceder de Go. Si ya somos miembros de AWS OnBadook, la entrada al evento, como digo, guiado, vale 25 euros, dura las seis semanas, se nos entrega el e-book, se hace la comprobación y demás, de que se hacen los ejercicios, los deberes, absolutamente todos los días, y que, bueno, como dice la imagen, que básicamente nos dan las gracias por todo ello, ¿no? Por otro lado, tenemos la opción del paquete número dos, que es que no sois ya miembros de AWS OnBadook. Si no sois miembro de AWS OnBadook, es importante porque hay parte del contenido, si no me equivoco, que requiere de vídeos, sobre todo los que sugieren, a veces, como complementarios, son vídeos que están dentro del catálogo privado, que hay que ser miembro para... Entonces, es necesario para el... Durante el evento ser miembro de AWS OnBadook. Entonces, aquellos que no sean miembros de AWS OnBadook, entonces la entrada son 50 euros, durante seis semanas, como ya hemos dicho, y el libro, que vale 8 euros, también lo dan... El libro que lo dan gratis, más un 50% de descuento que hacen, al final, sale por 35 euros, en resumidas cuentas. Luego tendríamos el paquete número tres, que es para los miembros de GOG CLUB, que no hay entrada para participar, y luego, pues bueno, al final, sale a unos 20 euros por persona el evento, porque serían lo que es la suscripción, como tal, que hay que pagar de... Es decir, se paga la suscripción de AWS OnBadook, pero no se paga entrada al evento. Y por último, nos quedaría el paquete número cuatro, que sería, para miembros de CLUB de GOG, anualmente, pues saldría más económico, y al final, se pagaría solamente 100 euros por persona, por todo el año de suscripción a AWS OnBadook, no se pagaría entrada, etcétera, etcétera. Nos hacen un descuento en esa suscripción anual. Estos serían los paquetes que tendríamos dentro... Vamos a dejar que me gusta el muñecote, ahí, estudiando el libro. Estos serían los distintos apartados que tendría para poder hacer el Wandan Challenge. Yo ya he participado en uno, en este no sé si participaré o no, y yo os quiero comentar mi experiencia. Personalmente, considero que es un evento que merece la pena, siempre y cuando... O sea, merece mucho la pena, pero realmente solo se le va a sacar partidos y de verdad se le dedica el tiempo que se tiene que dedicar. Y esta es la parte más importante. Al final, si os apuntáis a algo de este tipo, es precisamente para hacerle el seguimiento y hacerlo. Ya sabéis que todos los días, y si un día fallas no pasa nada, pero al día siguiente tendrás que hacer un pequeño más de esfuerzo, tienes que hacer la parte en la cual tienes que hacer los ejercicios que mandan, tienes que hacer un... Bueno, en fin, tienes que jugar tus partidas. Aquí no va a haber ningún policía detrás que os esté diciendo, vigilando, si tenéis que hacer o no tenéis que hacer. Pero yo lo digo para amortizar totalmente vuestra inversión. Es decir, al final, la gracia del evento es hacerlo guiado con los profesores, y con el resto de miembros que van a pertenecer dentro de vuestro grupo. Y esa es la ventaja que tiene, principalmente sobre el libro. Que puedes tener a cualquiera de los profesores de Agüeson Baduk teniendo el apoyo para responder tus preguntas, analizarte partes de una partida donde vas a poder hablar con otros compañeros, donde vas a poder jugar con otros compañeros y revisar y comentar partidas. Entonces, si no haces los ejercicios, aunque luego los marques como hechos, pero si no haces los ejercicios, si no juegas partidas, si no haces consultas y preguntas y aprovechas esas seis semanas que vas a tener con una profesional si te toca Jung-Sung Jung a tu disposición y demás, es tirar el dinero. Entonces, es algo que es muy económico para lo que se tiene acceso. Entonces, es algo que yo personalmente recomiendo encarecidamente. Una vez que termine el 18 de febrero, nada impide que tú puedas volver a coger el libro del Wandan Challenge, sea en formato de book, físico, como queráis, y volver a repetir los pasos, porque al final muchos de los temas de los días son patrones, son tesujis y son cosas así. Entonces, nunca viene de más el estar repasándolo, sobre todo si eres un jugador de nivel, vamos a llamarlo bajo. Y nada te impide volver a retomar ese contenido. Y luego, si quieres, porque como digo, el año que viene lo van a hacer tres veces, pues siempre puedes volver a inscribirte. Y solamente por el hecho de poder tener a profesores ahí a tu disposición, yo creo que merece muchísimo la pena poder tener a alguien donde puedes decir por qué esto no funciona, qué hice mal en esta partida, por qué esta esquina era invadible o no era invadible, lo que corresponda, y que una persona profesional pueda ayudar. No hay que olvidarse que Jun Jun es 8 profesional, si no recuerdo mal, 8 dan profesional, es la que me tocó a mí en mi grupo, por suerte, aunque no hay que desmerecer al resto de profesores que también son de muy alto nivel. Vale, y dicho esto, dicho esto y en colaboración con Awe Sombaduk, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a sortear, vamos a sortear dos entradas al Wandan Challenge. Básicamente, estamos hablando de dos pequeños paquetes al final que estarían valorados en 50 euros, cada uno de ellos, que sería el ser, poder ser suscriptor durante dos meses en Awe Sombaduk y, bueno, dos meses o seis semanas, no recuerdo exactamente, pero bueno, poder ser suscriptor de Awe Sombaduk durante dos meses y aparte ser, formar parte de este evento. Como digo, se van a sortear dos y el evento va a empezar el 8 de enero. Es cuando empieza el Wandan Challenge. El sorteo, nosotros, ahora diré cómo se participa, el sorteo, nosotros lo vamos a hacer, pues por ejemplo, el miércoles de la semana que viene, por poner un ejemplo, bueno, martes o miércoles, ¿vale? Yo le daré al botoncito para que me saque los ganadores y en cuanto pueda, no sé si será jueves, no sé exactamente cuándo, intentaré subir el vídeo con el resultado de los ganadores. Si no pudiera subir vídeo, estar pendientes a la pestaña de comunidad, así que darle a suscribiros aquí en el canal. No sé ahora mismo cómo hacerlo para la gente que solamente está escuchando la versión de audio. por lo tanto, la forma de participar, para no hacerlo muy complicado, va a ser sencillamente en este mismo vídeo que está publicado, que es el episodio número 2 de la escalera sinugosa, hay que sencillamente poner un comentario que es quiero ser Dan, ¿vale? con poner un comentario le dais al me gusta del vídeo, suscribiros, etcétera, y ponéis un comentario quiero ser Dan, por ejemplo, ¿vale? Y, bueno, se tendrá en cuenta los duplicados y todo esto, lo digo para que lo sepáis y como digo para año nuevo, ¿vale? el día 1 el día 1 le daré al al botoncito de elegir ganador, ganadores y en cuanto pueda en las redes sociales en Instagram podéis buscarme como GoInfluences tanto en Twitter que también estoy como GoInfluences en BlueSky la verdad es que últimamente no la uso mucho y ¿qué me dejo? bueno, y la propia pestaña de comunidad ¿vale? se anunciará se anunciarán los ganadores tenéis que estar atentos porque si habéis ganado tendréis que poneros en contacto conmigo para que yo me pueda poner en contacto con vosotros y poder haceros llegar los vouchers para poder para poder canjearlos para para este evento así que esto es lo que se refiere al One Done Challenge ya sabéis la campanita el me gusta darle a suscribiros en el caso de de YouTube es el requisito lo siento para los que están en Evox por ejemplo pero por no complicarlo lo vamos a centralizar en YouTube comentario comentario en después de todo eso comentario sencillamente quiero quiero ser Dan por ejemplo y van a ver las entradas hasta hasta el día 31 hasta este domingo y el día 1 le daré un botonazo para desvelar los ganadores y en el momento en el que pueda no sé si el mismo día 1 y demás publicaré las distintas redes sociales quienes han sido los 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 dos ganadores los dos agraciados de esos de esos vouchers para poder participar bien esto es lo que corresponde al sorteo al One Done Challenge y demás por lo demás la verdad es que no hay mucho más que decir o sea termina 2024 pero hoy 2024 me he ido al futuro termina 2023 empieza ya 2024 encaramos hay que hacer balance en lo que respecta a la escena competitiva murciana queremos empezar haciendo bastantes actividades hemos conseguido una ubicación donde donde vamos a poder reunirnos más cómodamente y donde además muy probablemente podremos ya empezar a organizar no solo lecturas más más formato clase por decir de alguna forma sino que además también vamos a poder organizar más cómodamente también torneos tenemos muchas cosas en mente muchos proyectos así que estaros pendientes porque lo iremos lo iremos anunciando y bueno y luego por otro lado también tenemos la vista puesta en febrero que es el como ya comenté en el anterior es el torneo de Barcelona al cual pues si no pasa nada asistiré y participaré en él y por otro lado pues así también a corto plazo aunque obviamente van a haber episodios antes si no pasa nada también estamos ya organizando el Lemon Go segunda edición que es el evento el evento murciano de Go con el cual inauguramos nuestro club y asociación en marzo de este año 2023 así que vamos cumpliendo un año vamos a hacerlo también probablemente en marzo y estamos preparando ahí a ver cómo lo hacemos porque me gustaría organizar algún tipo de torneo etcétera etcétera así que bueno y yo creo que no me dejo nada si no me equivoco yo creo que podemos dejar este episodio número 2 aquí quiero por un lado lo que respecta al sorteo todos aquellos que participéis os deseo que mucha suerte y en lo que respecta a este fin de año espero que bueno hayáis pasado un año fabuloso si no ha sido todo lo bueno que nos hubiera gustado deseo que empecéis con buen pie 2024 y os deseo lo mejor desde aquí como digo felicitaros las fiestas aunque ya hayamos pasado la navidad desearos un próspero año nuevo que lo disfrutéis muy bien si bebéis no conducir recordarlo querer a vuestra familia y nos vemos en el próximo